Vamos a dar paso a la primera ponencia de la tarde y para ello contamos con Rafael. Rafael tiene una experiencia sobrada, no es porque sea muy mayor, que no lo es, que es un tío muy joven, pero ha hecho de todo. Tómalo, dice él, pero sobre todo se ha dedicado al WordPress, al desarrollo de software y a la joyería y todo eso lo ha juntado. Y uno va a contar un poco de eso y sobre todo la ventaja que tiene personalizar para aumentar tus ventajas. Me han dicho expresamente que no puedo dar las gracias a la organización, pero claro, meterme a las tres y media no podía ser un motivo para dar las gracias. Bueno, os voy a hablar de la personalización en joyería. Entonces, antes de nada, me presento, soy Rafa del Molino, por el acento notaréis que no soy de Madrid y me dedico a hacer software de joyería. Llevo 20 años centrado en tema de diseño 3D para joyería y ahora hemos dado un poco el salto para hacer más cosillas. Entonces, un poco lo que intento hacer es que la personalización de joyería aumente las ventas. Ya os explicaré un poco. He hecho la charla que será la mitad de ventas y la otra mitad técnica, ¿vale? Para que nadie esté contento, ¿sabes? Digo, porque si lo hago así, los de ventas van a decir, joder, vaya coñazo el tío hablando de cosas técnicas, ¿no? Y al revés. Entonces, voy a centrarme en joyería porque solamente sé hablar de esto, pero lo podéis aplicar a cualquier otro sector, ¿vale? Seguro que mientras que estoy explicándolo se os ocurre a otros sectores que podéis aplicarlo, ¿no? Un poco la experiencia de compra en una joyería no ha cambiado hace, bueno, digo, 50 años, yo creo que hace bastante más. O sea, tú llegas a la joyería y ellos te sacan ahí sin una bandeja de un montón de cosas, ¿no? Después puede ser que, bueno, los escaparates, por ejemplo, están todos llenos de producto, ¿no? Todo, ¿vale? Entonces, un poco lo que intento convencer a los joyeros es decir, oye, está muy bien que tengas algo de stock, por si alguien viene con el dinero y quiere comprar algo, pero vamos a intentar reducir este stock, ¿vale? Costes y demás, ¿vale? Y ofrece que cuando alguien venga a tu joyería, los dos diseñéis juntos, ¿vale? Cuando alguien dice venir a tu joyería, también puede ser extrapolable a venga a tu página web, ¿vale? El concepto es súper guay, o sea, en vez de tener un cuarto de millón de euros en oro y diamantes en cualquier joyería de barrio, lo que propongo es, oye, reducir esto y con la personalización dar valor añadido, ¿vale? Es súper guay, queda súper guay. Vale, cachondo, ahora cómo lo haces técnicamente para que esto sea, ¿vale? Entonces, un poco, un poco, hablo cómo sería un típico barrio, ¿vale? Un típico pueblo, que hay dos joyerías, ¿vale? El problema que tienen es que normalmente el que va a mostrar, el representante que va a llevar las joyas a una joyería va a ver a varias, va a verlas a todas, ¿vale? Entonces, digamos que las dos joyerías de barrio tienen exactamente el mismo producto, ¿vale? Entonces, lo único que pueden hacer es competir por precio. Entonces, claro, uno baja, el otro baja, ¿vale? Y digamos que cuando es exactamente el mismo producto, lo único que puedes hacer es bajar precio. Entonces, las siguientes soluciones, bueno, voy a coger más producto, ¿vale? Es decir, claro, yo tengo esta marca, la tienen de al lado, pues voy a coger otra marca. Pero, claro, empezar a estocar con metales y con diamantes es caro. Aparte que multiplica el tema de costes de seguros y un montón de cosas, ¿vale? Entonces, un poco, miras otros sectores y puedes personalizar. Puedes personalizarte tu Mac, te puedes personalizar hasta tu nevera si quieres. Pero en joyería esto no pasa. Entonces, un poco lo que decimos es, oye, está guay que tengas los cuatro productos, pero quizá podrías reducirlos, ¿vale? Y ofrecer personalización. Y eso es lo que propongo, ¿vale? Porque hay una vinculación con el producto. La gente entra a la joyería y no es una bandeja con 100 productos y, bueno, y, ¿vale? Entonces, básicamente, la teoría está muy guay, ¿vale? Pero, ¿cómo se puede ver esto en la vida real? ¿Vale? Es decir, ¿cómo puedo entrar yo a una joyería y me pueden ofrecer la personalización? Os voy a enseñar, esto es un ejemplo de una página WordPress, ¿vale? Eso está corriendo en WordPress, ¿vale? WordPress y Elementor, ¿vale? Un poco para que veáis, ¿vale? Cómo es, ¿vale? Tengo los diferentes metales, es una página de producto normal, ¿vale? Pero la idea es que puedes llegar a personalizarlo en 3D, ¿vale? Entonces, no solamente puedes cambiar tema de metales, propiedades, sino que lo gracioso es que puedo ir y cambiar conceptos de la pieza y decir, bueno, pues no quiero este brazo, quiero un brazo sin piedras, ¿vale? O no quiero este engaste, quiero otro diamante con otra forma más sencilla, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, se va actualizando el precio y el plazo de entrega. Digamos que, oye, sí, está guay, bueno, también puedes cambiar el tono de la mano por tema de, dependiendo el barrio, ¿no? Entonces, esto es lo que entendemos por personalización, ¿vale? O sea, no es solamente grabar un nombre, sino que quien entra a tu web puede diseñar su anillo, ¿vale? O su, lo que sea, ¿vale? A ver, paso a la siguiente. ¿Vale? Entonces, antes de nada, me gustaría, ¿conocéis el concepto ropo? ¿Alguien lo conoce? O sea, ropo son las cuatro letras de la palabra research online y purchase offline, o sea, buscar online y comprar offline. Eso quiere decir, se hizo un estudio en Estados Unidos, que todo se hace en Estados Unidos, aquí parece que no se hacen estudios, pero el 88% de los clientes que visitan una joyería han estado en la web antes, ¿vale? Entonces, para que todo esto funcione, porque claro, pensar una cosa, es decir, si empezara, los que conozcáis, WooCommerce y todo el tema de variantes y todo este tema, imaginar, por ejemplo, que tengo cuatro tipos de metales, que es lo típico, oro blanco, el amarillo, el rosa, ¿vale? Hay el chocolate y otros, pero pongamos tres. Entonces, tengo tres tamaños de diamantes, tengo tres calidades de diamantes, tengo diez tipos de brazo de anillo, la combinatoria es una locura, ¿vale? Estamos, tenemos el problema de que cada mañana y cada tarde el mercado del oro de Londres cambia los precios, ¿vale? Entonces, imaginar un solo diseño que pueden hacer cientos de miles de combinaciones, ¿cómo actualizamos el precio de esto? ¿Vale? Aparte de otra cosa es que los diamantes, supongo que todos lo sabéis porque todos tenemos diamantes en casa, vienen certificados, ¿vale? Lo que quiere decir es que cuando tú compras un diamante, si yo tengo mi tienda online y se compra, lo tengo que quitar de la tienda, ¿vale? Porque está certificado, es único, ¿vale? Entonces, digamos que el concepto está muy guay, lo de personalizar está muy guay, pero hay mucha tecnología detrás, ¿vale? Entonces, lo que planteamos es, hostia, ¿y por qué no nos basamos en 3D? ¿Vale? Nos basamos en 3D. ¿Y por qué en 3D? Porque puedo entender la topología de una geometría. ¿Qué quiere decir eso, Rafa? Bueno, pues quiero decir que si tú me haces el tamaño del anillo más grande, yo entiendo que hay más metal, es más caro, 47 euros el gramo del oro está. Lo digo porque es importante, si es un poco más grande, que el precio esté ajustado, ¿vale? Lo mismo en la cantidad de diamantes. Entonces, lo que propusimos es, oye, vamos a hacer un sistema modelador 3D en la nube para analizar la geometría y calcular los procesos de fabricación y tal. Y cuando te diga, oye, lo vas a tener el 12 de octubre, va a estar el 12 de octubre. No va a estar el 13, porque tener el anillo el día después de casarte es un problema. ¿Vale? Entonces, lo que hicimos es, vamos a hacer un... Porque claro, la gente tiene que diseñar, porque joyería es cultura. Y la joyería que se hace en España, o la que se hace en Córdoba, no tiene nada que ver con la que se hace en Barcelona. O ya no nos vamos a Italia, o nos vamos a Alemania, o nos vamos a Estados Unidos, o nos vamos a India, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho ha sido una herramienta que lo que te permite es editar y crearte tus propios diseños. ¿Vale? Y estos diseños los puedes meter en tu e-commerce automáticamente. ¿Vale? Pero es que lo cachoando encima es que tiene un sistema de renderización en la nube que lo que hace es crear imágenes fotorrealísticas del 3D. O sea, ya no necesitas el fotógrafo que te haga las fotos de todas las piezas. Todas te quedan espectaculares, ¿vale? Entonces aquí ves como cualquier joyero en un iPad, en cualquier navegador, puede diseñarse lo que quiera. ¿Vale? Creo que así. ¿Vale? Entonces, lo digo porque, es decir, explico todo esto para que veáis todo lo que hay detrás de un simple configurador. ¿Vale? En la web que tú entras y cambias el material y ya está, qué guay. O sea, el cálculo de procesos de fabricación, cuánto cuesta en gastar las piedras, o sea, poner las piedras, cuánto cuesta fundirlo. ¿Vale? Todo eso para tener en tiempo real el precio. ¿Vale? Lo que os comentaba de las fotos. Crea imágenes fotorrealísticas. Antes, un joyero tenía que fabricar la joya y llevarla a un fotógrafo y... Ya en cinco minutos, ya acabo, ya. Ahora esto lo hace automáticamente la nube. O sea, cualquiera de nosotros no necesita ni un duro para crear su comercio online de joyería. ¿Vale? Después cuando compren ya viene tema de fabricación y más, ¿no? Pero... ¿Vale? Entonces, ahora es cuando empiezo a hablar de tecnología. Entonces, esto es un poco los logos que usamos. ¿Vale? ¿Alguien los conoce todos? ¿Alguien conoce tres? ¿Tres? ¿Sí, no? Vale. Entonces, esto es WordPress. ¿Vale? Después tenemos Web Components. Tenemos Angular, WebGL y Symfony. ¿Vale? Voy del final hacia adelante. Symfony es un framework PHP hecho en Francia que se usa para backends. ¿Vale? Cuando tú quieres que haya computación de datos. ¿Vale? WebGL es para mostrar cosas gráficamente. Es una librería gráfica para mostrar los anillitos cuando se muevan y tal. ¿Vale? Angular es un framework de Google que es JavaScript. ¿Vale? Pero que te permite hacer interacciones sin volver a cargar la página. ¿Sabéis que cuando vas a PHP, PHP renderiza en servidor, calcula, te la envía. Aquí no podríamos. Tiene que ser en tiempo real. Y lo interesante es Web Components, que supongo que a algunos os sonará, es que yo puedo coger cualquier tecnología y encapsularla para después embeberla dentro de WordPress, por ejemplo. Entonces, lo que hace es me abstrae y al igual que usáis un H1 para poner un título, yo puedo poner Two Shapes Configurador y ya me aparece la web sin tener que poner nada más. Entonces, básicamente, tema de backend y tema de frontend, por ejemplo, hay esta web, la podéis ver, es de prueba. ¿Vale? Pero esto está en Elementor Cloud y está con Elementor. Y usa Web Components y va llamando constantemente a un backend hecho en Symfony. Y muy rápidamente, entonces, no sé si da tiempo a alguna pregunta o... ¿Sí? ¿Tenéis alguna pregunta? Oye, pues muchas gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.